El uso de bicimotos y de motos eléctricas, justamente este proyecto está ya en el Consejo Liberante, a punto de ser aprobado en estos próximos días, teniendo en cuenta que en el mes de septiembre ya estaríamos tratando ya de regular, en este caso, estos tipos de vehículos, que hoy en día existe una laguna legislativa en este tema, y que tenemos mucha cantidad, ya sea de motos, no solamente eléctricas, sino de las cuestiones de las bicimotos también. ¿Y van a poder obtener el carnet de manera fácil? ¿Tiene alguna diferencia con el carnet habitual de motociclistas? No, el trámite va a ser igual, en este caso tiene que ser 16 años más, para motos, en este caso de bicimotos, que son de 50 centímetros cúbicos, y tienen que hacer todo el trámite correspondiente, como cualquier ciudadano. ¿Qué precios tiene hoy obtener un carnet en Colonia Carolla? Bien, en el caso de los bicimotos, en el caso que va a ser la persona que va a conducir este tipo de vehículos, aproximadamente los 250 pesos, en lo que está incluido, no solamente un año de la licencia, sino también el trámite administrativo, como es la ficha médica. Finalmente llega este tema, pero hace mucho tiempo que viene un pedido por parte de mucha gente. ¿Crees que llega un poco tarde o llega tiempo? Es un pedido, digamos que sí, de hace mucho tiempo, que uno lo viene gestionando de tiempo atrás, y bueno, hoy podemos decir y dar la noticia en este caso que ya está a punto de ser aprobado. Matías, esto además, obviamente va acompañado de una suerte de patentamiento de las bicimotos. Por supuesto, se va a crear un registro municipal, teniendo en cuenta que este tipo de vehículos no tienen patente, en este caso del Registro Nacional de Automotor, y por lo tanto el municipio debe asentar y debe otorgar, en este caso una placa identificatoria, en este caso del dominio, y bueno, eso va a ser de uso local, por supuesto. ¿Y hay alguna noción acerca de cuántas bicimotos y motos eléctricas hay en la ciudad? En cuanto a motos eléctricas, tenemos aproximadamente 3 o 4 que hemos visto, o digamos, han percibido los impactos en controles vehiculares o en la vía pública, y lo que hace bicimotos tenemos arriba de 30, por supuesto.